bueno qué tal cómo están y anda gerson así es aquí estamos la mera verdad muchas veces que eso que hizo gerson pues está malo está malo porque pero sí sí él tiene lo que él dice que bien por él pero por qué mentiste de esa forma porque digo una y mil veces que una parte me quitó el cristal y ya ves que dije yo para sacar vida porque si no vaya ahora bien quién fue ese soplón que te mandó y que te dijo que eso te va a quitar porque ni yo sabía un amigo ni me acuerdo pero para él se lo quitaron o sea pues tienes aquí te digo yo mira china te van a andar tenieron esto ok está bien y luego vos y tenés 20 y pico y vienen te lo van a quitar te lo van a quitar porque como que don jorge venga y diga china aquí le mando tanto le mando tanto le mando tanto le mando tan bata bueno ok está bien y el dinero ahí pasó 2 3 4 5 6 meses y no se le vio nada de dinero que vos tenías ahí la cuestión está de que este hombre nunca hizo porque el dinero por conseguir un terreno o sea él quería tener el dinero varias oportunidades va mucha hay recoge toda esa basura yo les dije porque aquí ya barrieron ya un zulotecito va por favor que todos los recuparon de 35 y uno ya tenía 35 y entonces este la cuestión así está mucho eso está y pues como dice va hacia uno le mandan algo y es porque se va a hacer algo yo les dije no tiene una ojera porque ya barrieron es porque uno las personas a veces lo apoyan o le mandan a alguno porque quiere que va a hacer las cosas y que se vea porque si no hace nada uno pues la persona más bien se molesta pero yo los considero ustedes pues los terrenos dieron más de 35 y la verdad que tiene Ronald ¿Viste qué? no sé ella El sofrique lo tienevy no lo que está pasando el 남al me di? vea al so barley se va y se pasa craw bien, buen paso buen paso vamos pasa chico con los guantespalas o con los guantespalas ganamos dos guantespalas ah si, ahí quedamos la agua tenemos el puente de agua que pasiones disculpa que te vas deprisa pero fíjate que yo quería pedirte una disculpa no vas de que yo te menti yo te menti fíjate que hoy nosotros nos enteramos de algo Roma de algo de que el Gerson por una parte si lo que me dijeron yo no se como lo vas a tomar vos si esta bien o esta mal pero para mi si el tiene el dinero pues esta bien pero como confirmarlo que el me esta diciendo la verdad analizalo vos dice que a nosotros nos dijo doña Marta que el ahí tiene el dinero pero en el banco el dinero que vos le diste que le regalaron a el entonces si lo tiene en el banco por una parte esta bien si no lo tiene en el banco como le voy a creer yo a el porque yo te puedo decir a vos Roma mira yo tengo dinero en el banco y como y cual es para que vos me creas a mi tenemos que ver ahí un estado de cuenta la libreta o ya sea el billete pero va ahí no va a ser para el palo porque necesitamos de atún y no me caiga no me caiga no me caiga no me caiga yo quería hablar de eso ya que tocando el tema referente a ese zóculo ajá fíjate que yo no sé por qué en estos días en estos días que ha estado saliendo zóculo he tenido problemas porque la gente no quiere zóculo porque él dice que se gastó los 20 mil que tales en la maquinita bueno así dijo la señora y así se le vio a él la mamá del cuate es que el cuate fue el que dijo que 600 diarios gastaba vaya entonces por qué lo dijo el cuate pues me imagino porque alguna razón tendrá entonces referente a eso pues el zóculo pues no tiene dinero y anda pariendo y la gente ahorita está desacuerdo en que eso aparezca en los videos con Braille el cuate siempre no me ha llevado porque a veces tiene un recor con rujos pero sí lo que decía cuate es mentira pero sí también ha jugado maquinita 600 ibas a dejarlo como te he dicho una cosa ha jugado 40, 50 pesos tengo más pero sí el dinero la mayor parte se gastó una parte con mi mamá y el resto lo tengo ahí guardado y si tienen duda o algo pues vamos al banco central o a la caja rural y ahí van a ver cuánto tengo en el resto entonces la gente ¿sabes qué dice la gente de Braille? lo que dice es que por qué Gerson con esos 20 mil que estales tan siquiera hubiese ahorrado hubiese enganchado un terreno para él pero como no lo hizo no se preocupó porque era como 25 mil que había fue pidiendo de a mil le quedaron en 20 mil y pico ese fue lo que entregamos lo que le entregue el año pasado yo ahí tengo el cuaderno donde se le fue dando y se le fue dando y se le fue dando y no se mencionó pues se mencionó cuando traigo el dinero se mencionó todo lo que se le dio y lo que se le entregó al final entonces Zoculo la verdad que vos la cagaste la cagaste porque él este se gastó todo el dinero pero yo no le creo a Gerson que tenga dinero en el banco como vas a creer vos que una persona que tiene un vicio de algo va a tener 20 mil que estales en el banco o menos digamos no lo tiene yo no creo que lo tenga es imposible fíjate que a nosotros quien nos dijo el día de hoy fue doña Marta porque yo incluso ya grabé un video donde le dije porque vos me regañaste a mi que porque yo cargaba Zoculo Zoculo no está ganando de que le está pagando Roma sino que simplemente nosotros le echamos la mano va con reconocerle algo cada quien pero me era un mal agradecido porque andaba hablando de nosotros que poquito le di nosotros no le dimos mucho vos entonces yo le dije a Gerson que yo no lo puedo andar cargando y y mira y nosotros grabamos un video acostado en la maca y yo le digo Gerson y dice que él está acostado en la maca porque está relajándose porque mañana le tiene que donar sangre a doña a doña Marta y entonces dice que él tiene que estar totalmente relajado para que dé más sangre y que la sangre salga relajada chupesero que la sangre salga relajada que hueca está bien porque nunca había escuchado la sangre relajada yo ralita espesa espesa relajada es que ya con los años cambié a eso que así me hicieron a mí en el hospital o sea te dijeron que descansara lo más que pudiera si tenía que guardar reposo porque este buena la sangre antes y después yo hasta aquí estoy igual que ignorante pues dije yo por qué quería que descansara así a ignorante que descansara dicen que fuera niño pequeño para que no supiera que descansara en el hospital me hicieron así pero dije yo por qué quería que descansara si ya descansé mucho yo les voy a decir algo muchachas sinceramente no me hago responsable pero pero si me culpo en algo que este hombre pues mintió entonces y como renunció por qué motivo renunció ya lo dije en el siguiente video por andar con la patoja la hermana del cuate pero dice que no Roma que no que mira pues es que vos no nos has entendido como te digo yo no sé si creerle o no creerle al Zóculo porque Zóculo lo que dice y lo que dice doña Marta mira pues ahorita nos dice Gerson que un muchacho de Estados Unidos le llamó y dice que le dijo Gerson es que le dijo ponete las pilas porque te van a volver a quitar el dinero entonces eso fue lo que él se inventó que la mamá estaba mala si estaba mala pero que para que sigue el dinero y el dinero dice que lo tiene ahorita en el banco y doña Marta lo asegura que si tiene dinero en el banco que no se lo ha gastado una parte nomas se gastó una mínima parte dice que gastó con la mamá si con ella no la cosa que era mejor tenerlo él y para que no se lo fueran a quitar ya en las manos ya no se lo hubieran a quitar es cierto pues a veces sólo Jesús sabe la verdad y la realidad hijo pues si pero por eso más que todo me tiré de eso porque dije yo se me van a volver a quitar el dinero para cuánto tienes el banco ahorita tengo casi los 17, 500 ok ahí lo mostras pues si lo mostras la gente te va a perdonar y quizás que te pueda dar una oportunidad otra vez porque sólo te habría gastado 2,500 o 3,000 entonces esa es la razón que Gerson dijo y como yo como dije no quería problemas yo después porque él andaba con una patoja si entonces para evitar ciertos problemas pues es mejor que Sóclo se vaya y se fue y como después mira ahí anda diciendo que yo fui el que le dije no trabajar a mi huevo y eso es lo que yo no le entiendo a él ni le creo porque él ahora está está diciendo o inventando que tiene el dinero yo hasta para poder creerle a Gerson hay que ver y que el público vos querés ganarte la confianza en el público tienes que enseñar para ver si es cierto vamos a hacer un vídeo donde enseño yo la libreta que tengo ahorrado el dinero que tienes ahorrado si quien habla si porque el dinero mira por vos Gerson el dinero se gasta pero recuperarlo es un cuasco por eso ahorita yo sabemos que me he hecho el duro no andar gastando bueno entonces este que es lo que van a por eso ya ve a Roma porque al que lo engaño pues a Roma que Roma quiere ver el dinero o sea el estado de cuenta para creerme dice que tiene que ver el estado de cuenta de que tiene bueno el ahorro pues yo como vos puedes decir que lo tienes pero como no hay una no hay una sorpresa o una prueba de que realmente lo tienes y eso es lo que él quiere saber y al final a los escritores también verdad para que ellos estén si que me disculpen ahí si es cierto y si 7500 dice que tiene si y así ya te das cuenta que no es lo que dice el cuate que te lo fuiste a gastar también va porque el cuate que te lo fuiste a gastar también el cuate que te lo fuiste a gastar si no vos quedas como mentiroso pues si esa granja nos ha retirado